Este es el país que el mundo ve Cuando piensa en Panamá Yo apoyo ese progreso Pero en mis recorridos también veo otro Panamá El Panamá donde viven miles de familias Como la señora Marta Que trabajan duro Pero aún tienen letrina Y viven sin agua Yo tengo un plan de sanidad básica Para todos los panameños Se llama 100-0 100% agua potable para todas las familias Y cero letrinas Varela, el pueblo primero 100-0 Será una realidad Cortar el brínculo De esas 200 bandas juveniles Con el crimen organizado internacional Que vean en el Estado Su nuevo patrón Un presidente que les quiere dar una oportunidad en la vida Esa es la estrategia de seguridad En Curundú bajó la inseguridad De un 60% Los homicidios, el robo a mano armada Y ese es el proyecto que vamos a llevar Más oportunidades a los jóvenes Resoncialización Y este tipo de proyectos de infraestructura Lo que permite Es que los jóvenes se ganen la vida De una forma honesta Honrada De Curundú Muchos pasaron a trabajar al metro Otros al aeropuerto Otros a hacer carreteras Y ya se ganan sus 600-700 balboas En una forma honesta Con su familia Crecen Y ese es el concepto de barrios seguros Que es la estrategia de seguridad Más oportunidades Ya si alguien quiere seguir en la delincuencia Manos firmes Y sacar a delincuentes de la calle El 12 de mayo Cambio Democrático Decidirá su futuro Queremos que Panamá siga progresando Y mejorando la vida de los panameños Como tu presidente Seguiré los 100 a los 70 La beca universal Más yumbo tiendas Viviendas dignas Ayudamos a apagar la luz y el gas Y muchas obras más José Domingo representa a Cambio Democrático Voy a defender todo lo que hemos hecho para ti En el gobierno del presidente Martinelli Pa' atrás Ni pa' coger impulso Vamos por más cambios José Domingo Arias Presidente Creo que El primer lugar Donde se inicia la lucha Contra la corrupción Es en el hogar En la familia En la casa En los valores Y en los principios Que uno aprende Desde que es un niño Cuando yo llegué A la posición pública Recorrí toda una trayectoria En el sector privado De trabajo Y de esfuerzo Con honestidad Intachable Lo mismo hice En el sector público Pero lo hice No por miedo a la ley Ni por miedo al castigo Ni por miedo al que dirán Lo hice Porque me educaron De esa forma Y si te educan De esa forma Lo vas a llevar Toda tu vida Todo se ve bien Desde arriba Pero acá abajo La realidad es otra Porque más de un millón De panameños No tienen agua potable ¿Cómo podemos decir Que vamos muy bien Si no somos capaces De cumplirle a nuestra gente Con lo más básico? Panamá se merece algo mejor Juntos Vamos a construir Las nuevas potabilizadoras Para que todos los panameños Tengamos agua Vamos a tratar Las aguas hervidas Y vamos a cuidar Nuestras cuencas hidrográficas Juntos vamos a continuar Lo bueno A cambiar lo malo Y a resolver Lo que haga falta Juan Carlos Navarro Presidente Quiero dejar claro Para todos ustedes Que estos ajustes Que de manera permanente Hay que hacer a la democracia Son importantísimos Para la institucionalidad Yo estoy más que de acuerdo En que encontremos El método ideal Cuando las condiciones políticas Sean las propicias Por supuesto Para hacer aquellos Ajustes O cambios A la constitución Que sean necesarios Entiendo que hay un trabajo Que se ha adelantado En estos últimos tiempos Lo conozco Y lo he estudiado Lo que me parece Sumamente valioso Y a usted que felicitarlo Por esto doctor Es que tiene que haber Un debate Amplio En la sociedad panameña Sobre la reforma A la constitución Y tiene que lograrse El mayor consenso Posible Sobre estos temas Y luego llevar Eso A los votantes A los ciudadanos Que sean los propios ciudadanos Los que escojan Y los que decidan Y los que él S, Y, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!